CINEMATی ¡Gracias! 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 Ok, vamos a hacer un poquito ... 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 5 pintos un poquito, eso, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, ahora pinza, ¿vale? El interés está en el artículo, ¿vale? Siempre que digan, ahora, es una potencia, y cuando le digan, ahora, es una potencia, ¿lo entiendes bien? Entonces, ahora hay que decir, porque lo entiendes bien, ahora, es una potencia, y cuando le digan, ahora, es una potencia, ¿No me gusta volver? ¿No, whose en 3? No, ¿qué es lo que creio? ¡Gracias!